Gracias. Soy María, la colgaremos en la web del museo y en otras redes como iVox y demás, o sea que en cualquier otro momento cualquiera puede escucharla. Y nada más, no le quito ni un minuto porque me dice que tiene dificultades para no alargarse, así que… No me voy a alargar, que es domingo y es día de ocio. Bueno, cuando uno se plantea hacer una exposición sobre la tradición artística o sobre el pasado, a veces se siente muy constreñido, muy limitado a ciertas convenciones heredadas, a ciertas ideas de la historia. Sin embargo, cuando hablamos sobre el futuro nos sentimos mucho más libres, mucho más creativos para imaginar sin límites. Esta manera de entender nuestra relación con el arte no deja de ser, no deja de obedecer a un discurso muy conservador, porque cuando uno se adentra en el pasado, cuando uno se adentra en la historia, se da cuenta que tiene una fuerza reveladora inmensa y que a veces nos ofrece perspectivas audaces que no esperábamos, porque la historia que ya está escrita a veces es una historia demasiado sospechosa. Y, por tanto, hay que pensar en el pasado con la misma audacia y libertad con la que pensamos sobre el futuro. Esta idea que acabo de resumir es una idea que explica mejor que yo una directora de cine argentina, Lucrecia Martel, que ha hecho tanto películas sobre el presente como películas sobre el pasado. Una de las películas que ha hecho sobre el pasado se llama Zama. Y es un tipo de cine histórico que no tiene nada que ver con el cine histórico que estamos acostumbrados a ver, sonidos de campanas, fuego de velas, es decir, todas esas convenciones a las que nos tienen acostumbrado el género. Y me parece interesante esa manera de entender el pasado, porque efectivamente nos abre una cortina que seguramente nunca habríamos supuesto. Esta exposición se ha planteado un poco con ese grado de libertad y de riesgo sobre un tema muy poco explorado y sobre el que yo voy a tratar de hacer un resumen de las ideas básicas, las ideas principales, no de una manera exhaustiva, sino fijándome solamente en algunos aspectos. El título de la charla, Anatomía de una exposición, es un juego de palabras con el propio título de la exposición, porque la palabra anatomía no remite solamente a la ciencia médica que ya todos conocemos, sino que anatomizar ya desde el siglo XVII es una forma de conocer, no solamente un cuerpo, sino cualquier otro objeto. Anatomizar significa exponer haciendo partes, exponer dividiendo, examinar una materia a partir de los elementos que la componen. Es un sinónimo, se utilizaba como lo que nosotros ahora, como con el sentido que nosotros damos ahora a la palabra análisis. Análisis es anatomizar. Y en el siglo XVII, bueno, estará un poco esa idea de desvelar una imagen del montaje de la exposición, desvelando ese pasado a ver qué nos cuenta. Y decía que en el siglo XVII se extendió una verdadera manía anatomizadora en los medios cultos, entre los intelectuales, los tratadistas, etcétera, que se aplicaba a todo tipo de saberes. Sobre todo se especializaron los ingleses en este género de las anatomías, y se anatomizaba el pensamiento, se anatomizaban, se escribía con estos títulos, anatomía de los abusos vaticanos, anatomía de Inglaterra, anatomía del tiempo, anatomía de las facciones políticas, anatomía de los jacobitas, por ejemplo. Aquí, anatomía de la guerra, tenemos el ejemplo de un tratado, es decir, hay un inventario larguísimo de anatomías que culmina en la más popular de todas ellas, un libro que se difundió, un verdadero best-seller, de comienzos del siglo XVII, La anatomía de la melancolía, de Robert Barth. El cuerpo humano no ha dejado de suscitar una fascinación en el arte, y no solamente en el arte, que no cesa de manifestarse en muchos campos, sobre todo porque es una de las cosas más incomprensibles que existen. Esto hace del tema del cuerpo un asunto oceánico de numerosísimas manifestaciones artísticas que todavía hoy siguen muy vigentes. Nuestra exposición termina en el siglo XVIII, pero hay que decir que los artistas todavía hoy, y yo diría hoy de una manera mucho más intensiva, incluso que hace 40 o 50 años, o 60, toman el cuerpo como un medio poético predilecto. Incluso ha habido una corriente en los años 60, años 70, que tenía este nombre, body art, arte del cuerpo. Uno de los precursores fue, pongo un ejemplo, en fin, para hacerse un poco idea, uno de los precursores fue Yves Klein, que desarrolló esta especie de práctica artística que ya se llamaban antropometrías, en las que empleaba a modelos, a mujeres, a las cuyo cuerpo cubría de pintura, y que, como si fuesen pinceles vivos, arrastraba por las telas, dejando marcas y huellas sobre un lienzo blanco, de tal manera que lo que teníamos sobre el lienzo era un desnudo literal, la huella de ese desnudo, como el del santo sudario de Turín, que tiene la huella real del cuerpo de Cristo, y era a la vez una mancha abstracta de ese celebre azul que él patentó, el azul Klein, que ha llegado incluso al mundo de la moda estos últimos años. Pero esta exposición se retrotrae, se remite a un momento muy anterior, a un momento, al momento inaugural. Un celebre humanista, quizá el más, bueno, uno de los más importantes, no me atrevo a decir el más importante, Michel de Montaigne, un francés que vivía no muy lejos de aquí, en Burdeos, en sus ensayos decía que el hombre es un ser de condición maravillosamente corporal, somos maravillosamente corporales, es la cita con la que se abre la exposición. Con esta afirmación, Montaigne se hacía eco de cómo la joven sociedad del Renacimiento, la sociedad de su tiempo, del siglo XVI, se volvía hacia la naturaleza, a mirar a la naturaleza con ojos nuevos y, de una manera particular, se volvía hacia el cuerpo humano, es decir, a la parte concreta, física del individuo, a su naturaleza terrenal y exaltaba su dignidad, su gracia, su fuerza, su movimiento, etc. Quizá el mito que mejor podría resumir este fenómeno podría ser el mito de Narciso. Este es el célebre cuadro de Caravallo, no hay ningún cuadro mejor sobre este mito que esta imagen del joven Narciso que deambula por un bosque y encuentra un lago sobre cuyas aguas se inclina y ve en el agua algo desconocido que le hechiza, que le fascina y no es más que el reflejo de su propio cuerpo que él no conocía, nunca había visto. Pues así podríamos decir que vivieron estos siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, el arte, de esta manera vivió el arte, inclinado de una manera narcisista sobre su propia admiración, contemplando indefinidamente su belleza y sus posibilidades y tratando de descifrar su misterio. El arte humano hizo del cuerpo una especie de caladero y todo pasaba por saber cómo éramos por dentro y por fuera. ¿Qué escondían los músculos, los pliegues, lo blando y rosado que es el cuerpo? ¿Para qué servía ese boom-boom incesante del corazón? ¿A dónde iba esa corriente de luz que se colaba por los ojos? El ser humano aparecía como el más extraño de los objetos y los que más sabían de esto eran unos pocos, los humanistas, los artistas, los científicos, los médicos, los filósofos, que van a hacer del cuerpo un tema de investigación, un tema de reflexión, un motivo de conversación, un objeto de gusto y, en el mundo del arte, un tema de inspiración insaciable. Hasta entonces, hasta ese momento, el occidente cristiano había vivido bajo una preocupación dominante por el alma, por su comportamiento, por su salvación eterna, mientras que el cuerpo y con él y con el cuerpo la materia caían en un terreno vagamente asociado con el mal. El cuerpo tenía una dimensión peligrosa y siempre asociada, además, o muy frecuentemente asociada con el pecado. En consecuencia, era representado como un mero signo desencarnado, como una especie de diagrama. Pero a partir de ahora se empieza a prestar una atención a la vida, a la naturaleza, al mundo terrenal, a las cosas visibles y el cuerpo ocupa el espacio de la representación para convertirse en el gran protagonista. Hasta tal punto que se pensaba que el resto de las cosas terrenales, por ejemplo, el mapa de Europa o, por ejemplo, una planta, contenían secretamente imágenes duplicadas de la figura humana. Leonardo, en sus escritos, describe la Tierra como un gran cuerpo humano. Dice, su carne es el suelo, sus huesos son los estratos sucesivos de las rocas que forman las montañas, su cartílago es la toba, su sangre los manantiales de agua. Se configura así una civilización del cuerpo que ordena el pensamiento, atraviesa las ciencias, golpea los sentidos, se expresa en imágenes y crea, por tanto, un ámbito nuevo de sensibilidad, de inteligencia y de creación. Y este es el trasfondo de la exposición. La pasión humana por conocer al hombre y podría añadirse también la pasión masculina por el cuerpo de las mujeres. Se ha definido este periodo como un periodo, como una era de la observación. Esto es muy importante y casi es una, diríamos, como el sustrato sobre el que se apoya la exposición. La era de la observación. Es decir, todo el renacimiento se lanza en pos, en busca de lo real. Este va a ser el sello principal del conocimiento en el humanismo, que va a ser un ardiente defensor de la experiencia frente a la autoridad, de las manos frente a la mente, de la actividad práctica frente a la especulación. Y ciencias como la anatomía, la geología, la cartografía, la botánica, son saberes que comprenden, sobre todo, mirando, que aprenden mirando, que aprenden sus objetos visualmente, dibujándolos y plasmándolos en formas gráficas. El cuerpo humano, aquí vemos una imagen del tratado de las proporciones de Durero, pero también, por ejemplo, los remolinos que hace el agua al caer en un estanque, la forma del nuevo mundo, la forma de América, o esta otra más, los remolinos, perdón, la tromba de un diluvio, perdón, la tromba de un diluvio, como es esta, que es un sueño que tiene Durero, y que cuando se despierta lo primero que hace es dibujar lo que ha soñado, y describir muy detalladamente en ese texto cuántos metros medía de ancho, cuántos litros de agua caían, etc. La visión, por tanto, el mirar garantiza la verdad, es la fuente de la verdad de las cosas, garantiza su fiabilidad. Junto a la verdad de los libros, de la autoridad de lo escrito, de las especulaciones y sutilezas abstractas, lo que prima es el tesoro de los sentidos. Por tanto, no debe sorprender, creo, que esta, diríamos, esta importancia del conocimiento a través de la imagen haga de las artes una eclosión especial. Todos aquellos espectáculos relacionados con el placer del mirar pueden pasar por el arte, la pintura, el dibujo, el ornamento, la estampa, o aquí vemos, por ejemplo, una imagen de un joven escultor aprendiendo su oficio, o incluso hasta los teatros anatómicos, en las facultades de medicina de Bolonia, de Salamanca, de Uppsala, como es este, que eran poderosas máquinas de mirar, cuya arquitectura en forma de elipse había sido concebida según la morfología del ojo. Eran realmente lugares para ver, estaban pensados para ver. Entre los artistas se despertó, como digo, una insaciable curiosidad por conocer la realidad física del cuerpo humano para poder trasladarla fielmente a sus obras. Para ellos, además, este reto, este desafío, supuso una verdadera revolución porque modificó completamente su manera de trabajar. Les obligaba a escapar del marco corporativo, del marco gremial, del marco de lo puramente artesanal, a abandonar las convenciones del oficio y a organizar su manera de trabajar sobre bases mucho más amplias, más teóricas, más intelectuales y a partir de cero en muchos aspectos. Y, por tanto, eso les obligaba a estudiar anatomía, geometría, fisionomía, filosofía natural, etc. Y aquí vemos en esta espléndida estampa, que está también en la exposición, un taller ideal de artistas y toda la serie de operaciones que implicaba su trabajo. Les vemos dibujar, tallar, pintar, observar y dibujar esqueletos, estudiar, manejar compases como si fuesen geómetras, colgar desollados para pintar la musculatura de un hueso, de un cadáver. Es decir, un oficio complicado y muy complejo. Aquí está un poco más despiezado ese grabado para ver un poquito más de cerca. La importancia también de las esculturas antiguas como una forma de aprendizaje, etc. A veces hacen incluso invenciones tan curiosas y verdaderas joyas de la escultura desconocida, porque esto es un instrumento de trabajo, no es un objeto para exponer. A veces hacen, como este muñeco que viene del ámbito de Durero, estas figuras, figuritas articuladas, pequeños cuerpos diminutos, completamente articulados, que tienen una serie de hilos en la parte superior de la cabeza, como ven en la imagen desde arriba, que les permiten mover los brazos, mover las piernas. Esta figura es un prodigio porque tiene articulada la lengua, la mandíbula, los dedos de los pies, los dedos de las manos y, por supuesto, todos los miembros. Y esto les permitía colocarles en distintas posturas para trabajar con ellos, ver qué sombras producían, cuando les vestían, ver cómo caía un traje sobre un cuerpo, cómo se marcaba la rodilla a través de los tejidos, en fin, les daba unas posibilidades inmensas para ser lo más fieles posibles. El proceso, como digo, este proceso de invención del cuerpo cubre un arco temporal muy amplio de tres siglos, entre mediados del XV y el siglo XVIII, luego explicaré por qué la exposición se detiene al final de la ilustración, que son los siglos de lo que se conoce con el nombre de la era moderna, de nuestra primera modernidad, una modernidad muy creativa. Y la exposición, o el discurso de la exposición, va avanzando un poco en espiral, en remolinos. Bueno, esto es una idea que Susana Soto me comentó cuando vio la exposición en Valladolid y para mí fue muy iluminadora. Pues es verdad, efectivamente, la exposición avanza así como si fuesen los anillos olímpicos. Van recogiendo una cosa, pero se abre hacia otra y hacia otra y hacia otra. Esto es lo que permite que la dinámica de la época, que es una época de grandes invenciones y de continuas búsquedas, nos permita ver cómo esta invención del cuerpo va cada vez explorando nuevas tierras, nuevos rumbos, etc. En esta, bueno, aquí tenemos otros ejemplos de las maneras de trabajar el artista, en este caso el movimiento. Al artista, que en este caso es Luca Cambiaso, no le interesa tanto definir detalladamente, ilustrar detalladamente la fisionomía del rostro, sino lo que quiere es captar muy rápidamente un efecto de movimiento. Parece que estamos viendo una imagen del siglo XX, una imagen de un futurista italiano, pero esto es una cosa hecha en el siglo XVI, milagrosamente conservado, porque todo esto iba a la basura. Es increíble la cantidad de material de artistas que hemos perdido, cientos de miles, millones seguramente, millones y millones de dibujos de artistas que se han perdido y que serían tan interesantes haber podido conservar. Y otros instrumentos, otros recursos también que los artistas van a utilizar, a veces a su pesar y con mucho disgusto y con asco, es la práctica de la disección de cadáveres, porque era la manera más directa de poder comprender cómo era un cuerpo humano realmente. Aquí tenemos una representación muy curiosa donde aparecen... Esto es interesante porque uno ve este cuadro y piensa, esto parece la típica reconstrucción romántica de un pintor del siglo XIX, pero no, es un testigo de la época. Es Passerotti, un pintor muy interesado por la anatomía, que hace un cuadro donde representa, es como una especie, como el cuadro este célebre de la Escuela de Atenas de Rafael, donde están todos los filósofos de la antigüedad, pues esto es un poco lo mismo, es una especie de asamblea ideal de todos los grandes pintores de la época. Vemos a Rafael, a Miguel Ángel, al propio Passerotti, a Sebastiano del Piombo, aquí no le vemos porque la imagen está cortada, pero está también Tiziano, Tintoretto, es como una especie de, como digo, esta escena nunca sucedió, pero es una reconstrucción ideal de todos ellos aprendiendo en torno a Miguel Ángel a diseccionar un cadáver que, como ven ustedes, como marca la flecha blanca, tiene un escalpelo en la mano. En esta determinación por apresar el secreto de lo humano, hubo un saber absolutamente imprescindible, que fue la anatomía, que se involucró con el arte de una manera muy activa, aunque no muy temprana, habría que decir, casi con un siglo de retraso con respecto a lo que hace Luca Cambiasso. Es decir, aunque solemos tener la idea de que los científicos han ido siempre por delante y los artistas han aprendido de lo que hacían los científicos, esto no siempre ha sido así. Se ha dicho muchas veces que, por ejemplo, Picasso había inventado el cubismo a partir de la teoría de la relatividad de Einstein. Esto es una leyenda un poco absurda, porque Picasso y yo, haciendo cubismo, sin haber leído Einstein mucho tiempo antes. Y aquí sucede un poco lo mismo. Ya los artistas habían empezado a interesarse por el cuerpo mucho antes de que llegase Besalio. Pero es verdad que la llegada de este anatomista, de esta gran figura, que, diríamos, marca un antes y un después en la historia del conocimiento médico, va a colaborar de una manera muy decisiva en los avances del arte, pero a la vez también se va a servir, como explicaré ahora, del arte. El humanismo había adoptado, hago aquí una pequeña parada, el humanismo había adoptado un consejo de Sócrates, una especie de lema, ese lema de «conócete a ti mismo». La frase que parece contener un mensaje solamente espiritual y aplicado al cultivo del interior, del alma, del espíritu, de la individualidad, tiene también otra lectura, la obligación de conocerse a sí mismo, pero de conocer la forma corpórea, es decir, el organismo humano, su estructura, etcétera, hasta el punto de que ese «conócete a ti mismo» esconde un segundo mensaje oculto, «disécate a ti mismo», «diseccionate a ti mismo», «análízate a ti mismo», volveríamos a recuperar esa idea de la anatomía como análisis. Esta preocupación por la conquista de los humanistas de la dignidad del hombre asocia el conocimiento espiritual con la disección económica y la anatomía y el arte empiezan a entrecruzar sus conocimientos de una manera muy particular. Estos dos saberes, la anatomía y el arte, no tenían el mismo lugar en la ocultura, no tenían el mismo contenido, no tenían la misma finalidad, pero, sin embargo, nacen de la misma matriz, es decir, comparten la curiosidad por el cuerpo humano, por la figura humana y hay que decir, además, que luego, en la vida práctica, estos profesionales, anatomistas y artistas, se conocían entre sí, convivían en los mismos círculos de sus ciudades, se observaban mutuamente sus logros y sacaban partido unos del trabajo de los otros. Incluso llegaron a compartir proyectos comunes, proyectos editoriales comunes, es decir, por ejemplo, y por centrarnos en esta imagen que tenemos aquí, que es muy conocida, donde vemos un teatro anatómico en el que vemos al gran besalio, Brusselensis, es decir, un médico flamenco que trabaja en una universidad italiana, en una facultad de medicina italiana y al que le vemos diseccionando, creo que se adivina bien, el cuerpo de una mujer y en torno a él una gran cantidad, una masa humana de espectadores que son estudiantes, curiosos, burgueses, colegas de la profesión, artistas, etc. Bueno, pues, esta imagen es el frontispicio del tratado que Durero publica de Humani Corporis Fabrica, o sea, acerca de la fábrica del cuerpo humano, acerca de la construcción, de la estructura del cuerpo humano y que encarga, frontis, que encarga a un artista, a un discípulo de Tiziano. Para los anatomistas, la colaboración de los artistas para realizar las planchas, es decir, las ilustraciones de sus tratados va a ser absolutamente determinante. En este cruce, me limito a poner como ejemplo, dos recetas de dos grandes maestros, el artista y teórico Alberti, un gran humanista que es muy importante para todos, que todos los artistas siguen, y dice, por ejemplo, cualquier pintor que quiera ser exacto, vamos a poner uno, o cualquier escultor que quiera ser exacto, debe colocar atrás del todo los huesos, porque al no plegarse ocupan un lugar fijo. Luego hace falta que los nervios y los músculos estén asociados a su emplazamiento y luego hay que revestir los músculos de carne y de piel, es decir, hay de entrada una especie de doctrina basada en los principios de la anatomía. La segunda receta es del anatomista Vesalio que pide que las imágenes médicas tengan una cierta distinción, que tengan una cierta elegancia y dice, por ejemplo, cuando se represente un esqueleto que se presente en la manera en que parezca más elegante, fijando, por ejemplo, el brazo en un bastón o en una lanza con efecto de producir una impresión refinada. Y es verdad, los esqueletos suelen ser particularmente elegantes cuando son representados en el arte, sobre todo me refiero, quiero decir. Y aquí tenemos un ejemplo de esa elegancia que ha salido en la prensa, además, que yo creo que ese selfie que ha salido en la prensa de un periodista ayer rehaciendo, seguro que va a tener mucho éxito en la exposición porque es muy resultón. Bueno, nunca, es verdad que nunca el acercamiento entre arte y ciencia había sido tan intencionadamente buscado. Y los grandes anatomistas, Vesalio, Valverde de Amusco, Vizló, Estién, etcétera, en fin, menciono los nombres de los más célebres, embarcan a pintores de renombre como Calcar, que hace las ilustraciones del libro de Vesalio, Gaspar Becerra, un español que se va a Italia a trabajar y se mueve en el círculo de Miguel Ángel. Aquí tenemos otro ejemplo suyo, fíjense qué manera tan curiosa de representar, donde hay esta forma de autodemostración, donde la figura se levanta al propio peritoneo, incluso lo coge con los dientes, como el tercero de abajo, para mostrar su interior. Es decir, que hay una componente artística, imaginativa, creativa, un cierto sentido del humor, hay que decir, muchas veces, una cierta gracia, una enorme imaginación, a veces bastante perversa, bastante cruel, como en el caso de las imágenes de Lérez, que trabaja para Vizló, o esta otra de Fialetti. Hay una creatividad inmensa en el mundo de las estampas anatómicas, muy escondida, que conocemos mal, pero que demuestra este fenómeno sin precedentes hasta entonces. Bueno, de tal manera que los artistas trabajan siempre, pasan de lo que antes había sido como una especie de masa opaca a hacer una especie de cuerpo transparente, a trabajar sobre un cuerpo transparente. Aquí vemos un dibujo del siglo XVI donde vemos como el artista está haciendo eso que le había aconsejado Alberti, pinta primero el hueso, luego los músculos, añade los músculos, los tendones, los nervios, todo aquello que se supone y finalmente inicia el dibujo del pie ya recubierto por la piel. Por tanto, la belleza de la forma a partir de ahora tiene siempre esta componente un poco informe, un poco inquietante, a veces pérfidamente real, no hay más que ver el instrumental que utilizaban los anatomistas para darse cuenta de lo que implicaba el conocimiento del cuerpo humano, un verdadero arsenal de guerra casi parece, pero que era imprescindible justamente para contribuir al avance de esta ciencia. Y también en ese reverso un poco siniestro, un poco sombrío de los avances en la ciencia, tenemos este otro aspecto que hay que conocer también y es que muchas veces los cadáveres que se utilizaban para la disección eran o bien cadáveres que se robaban en cementerios, sobre esto hay mucha literatura, mucho cine, en fin, piensen ustedes en la que, no sé, hay muchas películas sobre el tema, ¿no?, de muchos jóvenes médicos que roban cadáveres precisamente para experimentar con ellos, ¿no?, el caso de Frankenstein sería uno de los más conocidos o como, por ejemplo, muchas veces se trataba de seres, los cadáveres que se empleaban eran seres muy marginales de la sociedad de los que nadie reclamaba su cadáver, ¿no?, pues ahorcados, delincuentes que morían ahorcados, prostitutas que morían en la calle, mendigos abandonados, extranjeros, en fin, ahí diríamos que para dar un panorama completo de este mundo habría que tener en cuenta también eso. Esto que ven ustedes aquí es una, esto es muy curioso, es una capitular, es decir, es la letra mayúscula del comienzo del propio tratado de Vesalio donde él cuenta de dónde extrae sus cadáveres, ¿no?, robando en cementerios, etcétera. bueno, vamos a pasar así algunas imágenes para ver cómo de este mundo de la anatomía, como este caso también muy singular, de finales del siglo XVIII, un tratado, uno de los últimos grandes tratados anatómicos, el de Gautier da Gauty, un francés que es el primero que hace una anatomía en color y que aprovecha el color con una intensidad y con una fuerza expresiva muy grande porque además habrán observado que la mayor parte de las representaciones anatómicas el cadáver cobra vida y en este caso también no solamente vida sino un erotismo y una belleza especiales que fascinó a los surrealistas esta es una estampa que se va a hacer muy popular entre los surrealistas franceses la van a llamar el ángel anatómico y va a ser una fuente de inspiración para ellos justamente porque evoca una manera de belleza que no tiene nada que ver con la belleza convencional con la belleza clásica e ideal aquí distintos ejemplos quería bueno con el paso del tiempo a medida que avanza el siglo XVI esta ansiedad del interior perdón este gusto por conocer el cuerpo va a acceder terreno a otra preocupación a una preocupación nueva un nuevo desafío porque es también una nueva necesidad de la época porque el siglo XVII el barroco es una época que podríamos decir es el siglo de las pasiones el siglo de las grandes emociones el siglo en el que se estudian los afectos los movimientos del alma las pasiones del alma como dice Descartes y por tanto para los artistas empieza a explorarse otro ámbito que es justamente este de la expresividad del interior ya no importa tanto porque ya se ha conseguido ya se tienen las riendas de un cuerpo físicamente bien conseguido a partir de ahora importa más podríamos decir el ojo interior el arte por tanto se adentra en este territorio desconocido un verdadero desafío una variante nueva del diríamos del método anatomizador se trata ahora de despiezar no los huesos y los músculos sino las pasiones diferenciar las pasiones y saber expresarlas las diferencias que hay entre expresar la ira y expresar la desesperación entre expresar la tristeza y el éxtasis etcétera hay una célebre proposición una célebre frase de este filósofo conocido al que me acabo de referir Descartes que va a ser llevada al arte con una intensidad sin precedentes y que dice de una manera muy sencilla todo lo que es pasión en el alma es acción en el cuerpo el interior por tanto sale al exterior y el sentimiento asoma en la figura y por tanto lo que se trata es de descifrar las leyes de cómo se produce de cómo se rige esa unión del alma con el cuerpo es decir por qué se alza una mano porque el gesto adquiere un carácter muy vehemente Aristóteles había dicho ya lo que mueve qué es lo que mueve los cuerpos qué es lo que hace moverse a los cuerpos lo que hace moverse a los cuerpos es el deseo es decir el deseo de hacer algo de dirigirse a un sitio de alcanzar un objeto de acariciar a alguien el deseo entendido en un sentido muy amplio y por tanto la figura humana se transforma en el barroco ya incluso antes desde mediados del siglo XVI se transforma en un prodigio de elocuencia parlante los cuerpos conmueven convencen enseñan hablan etcétera aquí tenemos un caso extremo esta es una muy buena reproducción que está en la exposición de una obra muy conocida de un escultor también muy conocido que es Bernini el alma condenada bueno no se sabe si es el alma condenada o es un sátiro no se sabe si es un tema pagano o un tema cristiano pero lo que importa es esa expresión de horror ante un castigo que se avecina posiblemente las penas del infierno un alma condenada ante el infierno que ve aterrorizada el destino que le espera y que Bernini seguramente hizo haciendo muecas delante de un espejo porque cuando se empieza a dominar un lenguaje a veces hay que exagerarlo mucho para poder transmitirlo en toda su rudeza a veces de una manera demasiado un poco exagerada casi grotesca los artistas se irán volviendo más sutiles en esta expresión del sentimiento pero esto es un caso límite y como digo es una reproducción que tenemos en la colección del museo porque el museo posee que esto es una pausa publicitaria que me han dicho tienes que contar que tenemos una colección de reproducciones y entonces tengo que contar que el museo posee una estupenda colección de reproducciones artísticas de finales del siglo XIX que es el antiguo museo nacional que estuvo en el casón del buen retiro hasta 1960 de allí se desmontó y en 2011 se escribió al museo es una colección fantástica que nos permite tener una especie de museo universal porque tenemos el lao coonte el doríforo el galo moribundo en fin la portada de la catedral de Santiago el claustro de silos es una especie de libro de historia del arte pero en escayola y a tamaño natural además bueno pues dicho esto vuelvo sobre porque hay más reproducciones el esqueleto que acaban de ver de René de Salón que es una pieza fantástica como reproducción es también procede de esa misma colección estas formulaciones llegan a través de esta formulación sobre los afectos o las pasiones llegan a través llegan a través de caminos muy distintos por ejemplo de conferencias y cartillas de dibujo como las que hace el pintor de cámara de Luis XIV un personaje absolutamente excepcional con un poder en Francia inmenso Lebrun que lee una conferencia para el primer ministro para Colbert y hace una serie de dibujos para ilustrar su conferencia como una especie de powerpoint y estos dibujos realmente por fortuna se conservaron aunque no se difundieron mucho pero aquí tenemos dos ejemplos que están también en la exposición como representar la extrema desesperación como representar la cólera mezclada con el miedo es decir hay un grado de legislación de categorización de las pasiones donde no cabe la espontaneidad y donde las expresiones son como imágenes congeladas es muy diríamos muy metódico y donde los artistas diríamos ensayan como en el caso de Rivera distintas formas de expresión del rostro por ejemplo el grito de dolor o el caso de la representación del éxtasis aquí tenemos una representación del éxtasis hecha por Lebrun donde explica que lo despieza parte por parte del rostro las cejas alzadas los ojos la niña de los ojos elevada hacia el cielo la cabeza inclinada del lado del corazón la boca entreabierta bueno es muy curioso porque tenemos el ejemplo de Lebrun que teoriza sobre ello y al lado tenemos una escultura de un artista andaluz Pedro Roldán el padre de una famosa escultora también Luisa Roldán que utiliza exactamente el mismo esquema seguramente sin conocer lo que seguramente no con total seguridad no conocía el tratado de Lebrun lo cual quiere decir que son ideas que estaban en el ambiente que circulaban de una manera no necesariamente en fin muy organizada y que a veces en muchos de estos casos la manera de explicar cómo se reflejan las emociones puras cómo se alteran muchas veces la fuente de inspiración va a venir del mundo del teatro el mundo del teatro de la época también tiene muy codificado ahí ven ustedes como por ejemplo hay un manual español de los turcos representando la imagen del horror el gesto del espanto es decir que ahí también hay un campo donde el cuerpo elocuente está lleno también de signos emocionales esto es muy frecuente no solamente en el mundo del arte en el mundo del teatro es también muy frecuente en el mundo religioso en el mundo de los sermones por ejemplo la compañía de Jesús a través de que controlaba maravillosamente bien este mundo de la oratoria de la retórica de la expresión de los sentimientos a través de lo que ellos llamaban tonos introducían en los sermones distintas modulaciones de voz para ser más convincentes más persuasivos y eso también estaba perfectamente categorizado bueno aquí tienen esos algunos tratados el tratado de Lebrun sobre la fisionomía de las pasiones y el tratado de Descartes sobre las pasiones del alma el tratado de Descartes es muy breve es una delicia de leer y es interesantísimo porque cuenta cosas tan diríamos tan ajenas a la idea que nosotros tenemos de lo que son las pasiones como explicar por qué lloramos es decir cómo se produce agua en cierta parte que asoma circula por ciertos canales y asoma por los ojos por qué nos ruborizamos ante una determinada situación cómo se mueven los músculos de la boca cuando queremos sonreír una descripción justamente de estos nexos entre cuerpo y alma que luego diríamos que fueron mucho más olvidados o por ejemplo también la importancia del entrecejo como el lugar más sensible de la expresión humana todos ustedes están moviendo el entrecejo ahora me estoy fijando porque es verdad es un punto muy sensible que apenas pasa muy desapercibido pero Leugán observó que era diríamos un punto muy delicado de un alto nivel de expresividad a veces a veces también lo que hay es una para categorizar y especificar aspectos como el carácter humano lo que se hace es recurrir a las ficcionomías inspirándose en los rasgos físicos de los animales según sea el temperamento del animal la proclividad de ese animal es decir los bueyes son pacíficos y un poco bobos los zorros son astutos y un poco malos y así sucesivamente pues si se transfieren esas fisionomías animales a los rostros humanos pueden producir de una manera un poco inconsciente ese efecto en el espectador esto es lo que hace por ejemplo Velázquez en su esopo Velázquez tenía entre sus obras la fisionomía de la puerta bueno este mundo de las pasiones ya voy quiero ir terminando este terreno de los afectos y su expresión a través del lenguaje del cuerpo fue decisivo en el programa de la iglesia católica que se va a lanzar a una diríamos a una empresa de exploración de las de las emociones con una enorme intensidad y se tejen unos vínculos entre el desnudo el cuerpo desnudo y lo sagrado entre la sensualidad y la devoción muy estrechas pero también enormemente ambiguas la desnudez era para la teología cristiana una amenaza una fuente de pecado pero pero a su vez era un himno a la criatura humana a una creación de Dios y por tanto esa representación incluso del cuerpo de Cristo como vemos en esta obra que no está en la exposición pero que nos dice nos habla muy bien de cómo la morbidez del cuerpo humano se termina convirtiendo termina teniendo un mensaje moral lo mismo sucede con el cuerpo de las santas mártires que aparecen con mucha frecuencia semidesnudas exhibiendo su cuerpo pero también las heridas del martirio y por tanto el desnudo sagrado se va a plasmar particularmente en el cristianismo se va a plasmar en una expresión muy violenta muy patética en el caso de la escultura de una manera también evidentemente todavía mucho más todavía mucho más descarnada o en el caso de los martirios de los santos como vemos en este ejemplo es interesante porque el concilio de Trento dicta un decreto que se llama el decreto de las imágenes donde explica a partir de ese momento cómo hay que representar cualquier escena religiosa eso es dramático en el mundo del arte porque censura muchísimas posibilidades que hasta entonces habían sido muy útiles para los pintores todas las leyendas más o menos exóticas más o menos coloridas sobre los santos son censuradas y el campo de expresión se restringe enormemente y encarga a un cardenal que es el cardenal Paleotti que haga este decreto y donde explique cómo hay que cómo tienen que ser las imágenes pero este cardenal dice entre otras cosas en ese texto para que el pintor sea capaz de pintar el martirio de los mártires es necesario que mire con toda diligencia el cuerpo humano tanto por dentro como por fuera que conozca cómo es el corazón el bazo los intestinos la garganta el cerebro los músculos etcétera para que esa imagen del mártir sea una imagen convincente como vemos en este caso donde no estamos ante una lección de anatomía sino ante una escena de violencia sobre el cuerpo de un mártir cristiano católico bueno este tema de la violencia aparece por doquier por ejemplo en las decapitaciones de San Pablo o de San Juan y también en el tema de San Sebastián en este caso San Sebastián asistido por Santa Irene en una escena en la que este es un tema que se difunde muchísimo en la hebra de la contrarreforma porque casi toda la ideología de la contrarreforma tiene ese carácter contra la reforma luterana y por tanto todo aquello que Lutero había negado como la importancia de las obras para salvarse de las buenas obras la importancia de la caridad todo eso había sido negado por Lutero y por tanto se recomienda que se exalten algunas virtudes en particular la virtud de la caridad aquí estamos ante un acto de caridad alguien asistiendo a alguien una mujer asistiendo a un enfermo a un malherido pero vemos como esta escena que va a ser como digo muy difundida en el siglo XVII aquí adquiere ese carácter un poco de operación quirúrgica donde vemos a Santa Irene actuando como si fuese una enfermera sacando la flecha de la axila del santo y curándole las heridas y Rivera es un pintor particularmente interesado por la anatomía incluso aquí tienen ustedes un ejemplo un tratado de los instrumentos del martirio y de los diversos modos de suplicio empleados por los paganos contra los cristianos ese gusto por la crueldad extrema a veces llega a regocijarse de esta manera de gente asándose crucificada colgada boca abajo en fin una especie de exacerbación a veces un poco casi grotesca bueno y terminaría ya con un aspecto yo creo que particularmente significativo de la exposición que ocupa la última sala y con el que ya termino y porque tiene un carácter un poco excepcional que es la manera en que a lo largo de estos tres siglos se presenta el cuerpo femenino teniendo en cuenta que a diferencia del hombre la identidad de las mujeres se asoció durante largo tiempo con su cuerpo así como con su diríamos especificidad sexual y esta especificidad sexual esto que diferencia a las mujeres de los hombres que es su capacidad de procreación diríamos que genera motivos tanto de fascinación como a la vez de rechazo de censura de erotismo es decir ahí hay un terreno enormemente ambiguo incluso una gran autoridad antigua el gran médico de la antigüedad galeno había concretado la esencia de la biología masculina en ese órgano inquietante el útero y es muy significativo por ejemplo que a mediados del siglo XVI en el panorama de los pecados capitales en un momento en el que había dominado siempre como el primero de los pecados la soberbia la soberbia empieza que es un pecado de caballeros un pecado feudal empieza a ser sustituido por la lujuria como el pecado más peligroso y curiosamente además el interés por la sexualidad femenina por el fenómeno de la generación de la procreación lo que se llamaba el secreta mulierum los secretos de la mujer se produce precisamente con el ascenso de las disecciones anatómicas no es casual que Vesalio elija para el frontispicio de su tratado la disección de una mujer y precisamente de esa parte de su cuerpo y nos seguimos encontrando que muchas veces cuando los anatomistas tienen que abordar el cuerpo femenino la mayor parte de los incluso se habrán dado cuenta que hasta los esqueletos que hemos visto enseguida nos damos cuenta que son esqueletos masculinos ninguno de los esqueletos que hemos visto parece el esqueleto de una mujer incluso a veces aparecen esqueletos de niño cuando aparece la mujer en los tratados anatómicos siempre aparece desde esta óptica que es un poco lo que distingue su cuerpo por otra parte y hay incluso en el mundo de la religión transposiciones tan curiosas como esta bueno esto es un plano de detalle de una de las tablas que hay en la exposición que es el encuentro de la escena de la visitación la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel que se había quedado estaban las dos embarazadas si quieren es un encuentro alegre de dos mujeres que van a tener un hijo pero el pintor introduce esta curiosidad como si fuese casi el lugar de una reliquia pero donde abre un agujero en su manto y nos permite ver el milagro que cada una lleva en su seno en el caso de Santa Isabel porque era muy anciana y no estaba ya en edad de tener hijos y en el caso de la Virgen porque lleva a Dios incluso hay esta asociación diríamos muy fácilmente este terreno de lo anatómico se desliza hacia el campo del erotismo son indescifrables son inseparables quiero decir diríamos que ahí hay una relación un nudo indisoluble que es el del erotismo la sexualidad la procreación etcétera es decir esa cadena de fenómenos que son necesarios el amor es necesario para la procreación y muchas veces algunos anatomistas se aprovechan de pinturas eróticas como vemos en esta comparación entre un tratado y un dibujo erótico del discípulo de un florentino un pintor florentino pero me interesa ya más particularmente un hecho que tiene una singularidad especial y es lo que sucede en la Venecia del siglo XVI una Venecia encabezada por la personalidad de Tiziano que va a encontrar una afinidad natural entre femineidad y exaltación de la carne exaltación de la de la carnalidad femenina de la carnosita como se decía en la época Venecia es una ciudad de cortesanas y se decanta de una manera muy decidida mucho más que los florentinos por esos aspectos sensuales del cuerpo humano por esa blandura dulce y cálida propia o asociada tradicionalmente con la carne femenina y un elemento muy importante en ese giro fue la utilización del color el color se convierte en el color que había estado siempre relegado a un segundo plano en las preocupaciones del arte al ser considerado algo accidental de lo que se puede prescindir mientras que el dibujo es lo que da la verdad de las cosas la estructura de los cuerpos el color se asocia con el engaño es una manera de engañar colorear las cosas ponerlas de un color o de otro se asocia a la mentira se asocia a la seducción del engaño y por tanto los encantos del color y los encantos del cuerpo suscitan del cuerpo femenino suscitan el mismo sentimiento de incomodidad porque uno y otro se asocian con la sensualidad la mentira la imaginación lo irracional etcétera el dibujo se decía era un signo de Dios y por ejemplo hay tratadistas que dicen hay que dibujar más y mirar menos es decir hay que atenerse mucho más al mundo del dibujo esta asociación entre cromatismo y vida adquiere un sentido propio en el lenguaje de la escultura el color nuestro museo es sobre todo un museo de escultura en color en técnicolor una escultura policromada aporta a la escultura una enorme sensibilidad de la carnal sobre todo cuando se aplica sobre la madera que es un material blando vivo pobre impuro de contornos vacilantes pero al que el color aporta una textura viva real cálida dulce como en el caso de esta santana y de ahí que haya una gran cantidad de debates sobre la carnación en la escultura es decir como producir el efecto de carne con que colores producir el efecto de carne en la escultura por ejemplo cuáles son las mezclas más adecuadas según el sujeto para diferenciar la carne por ejemplo dice un pacheco un gran tratadista de la época para diferenciar las carnes del viejo del mozo del niño o de la mujer si es de niño serán hermosas y tendrán que mezclar el blanco y el vermellón solamente si es más tostado el color con almagra y poco vermellón si son de varones penitentes o de viejo se puede mezclar almagra de levante es decir que hay una también como una codificación de la coloración para producir un efecto u otro y la santa ana de juan de juni que es el único ejemplo escultórico que hay en esa sala es muy expresiva de esa capacidad de dar a la carne en este caso una representación de la ancianidad buscando los descolgamientos las asimetrías las bolsas bajo los ojos la caída de los párpados la morbidez de las mejillas todo ese efecto que produce la sensación de ancianidad sin ninguna duda fue Tiziano el pintor que triunfó de una manera en este ámbito y junto a él Rubens que diríamos es el pintor que tiene una destreza que logra una destreza incomparable en este ámbito Rubens era un gran admirador de Tiziano de hecho aquí en esta obra está copiando un cuadro que hoy ha desaparecido un cuadro que él encuentra en las colecciones españolas cuando llega o en este otro cuadro que es el que abre la exposición y pongo esta cita que creo que por sí sola dice mucho una cita del propio Rubens dice la carne ha de ser sólida firme blanca con un tono rojizo pálido como el color que saldría de mezclar sangre y leche o lirios y rosas y eso es verdaderamente el matiz en el que Rubens se manifiesta como un verdadero maestro el recorrido de la exposición y el paseo del visitante concluye ante este cuadro absolutamente insólito y audaz sobre el cuerpo femenino por ser una iconografía muy inquietante por ser un desnudo crudamente desidealizado pero enormemente sensual admirablemente ejecutado Artemisia Gentileschi que es por otra parte la única pintora de la exposición nos habría gustado tener más pero no la época es lo que es una muy buena discípula de Caravaggio como casi todos los pintores de la época que tienen a Caravaggio como una referencia pero esa luz que cae sobre el cuerpo y la manera en que trata las propias carnaciones con oraciones como ocres violáceos rojizos etcétera nacarados en algunos puntos dan a la presencia del cuerpo una fuerza absolutamente especial se ha dicho además que es muy probable que se trate de un autorretrato de la propia pintora que ya se había representado a sí misma desnuda reivindicando tanto su exuberancia física porque debía ser una mujer muy hermosa como su talento de pintora y en una de sus cartas dice una frase que la describe yo creo que muy bien porque fue una mujer muy combativa además encontraréis en mí el espíritu de César en un cuerpo de mujer los inicios del siglo XX marcan el fin perdón los inicios del siglo XIX marcan el fin de esta civilización del cuerpo que había forjado la era moderna por lo menos bajo las formas que había tenido hasta entonces que se quiebran desaparecen o cambian de rostro el cuerpo decimonónico el cuerpo de los artistas del siglo XIX será un cuerpo claramente bipolar o bien sumido en una congelación académica es decir aprovechándose de todas las conocimientos anteriores y convirtiéndolos en un dogma académico o bien hacia un cuerpo más ilustrador más sentimental más próximo a lo simbólico y desde comienzos del siglo XX la forma exterior del ser humano deja de depender de todos esos conocimientos indagaciones experimentaciones códigos pasionales búsquedas anatómicas y pintores y escultores sienten que no hace falta atenerse ya a la estructura anatómica de la figura como única fuente del antropomorfismo esta evolución se va a acelerar cuando empiezan a llegar imágenes y esculturas procedentes de África de Oceanía de Asia etcétera cuya noción del cuerpo era completamente distinta de la occidental y tenemos el caso de Picasso cuyos cuerpos son igualmente verdaderos tan verdaderos como los de Tiziano o los de Berruguete pero con una verdad que ya no es la misma que acabábamos de ver y nada más muchas gracias no sé si alguien tiene alguna duda o aportación hola buenas usted empieza la charla y dice que tenemos que tener una cierta audacia una cierta imaginación para ver el pasado también es verdad que siempre se dice que tenemos que ver el pasado con las gafas del pasado no con nuestra mirada usted se ha referido también a la mirada y esa audacia que usted dice que tenemos que tener al ver todo lo que usted nos ha explicado a mí lo que me hace pensar es que es necesaria más si cabe porque la audacia ya la veo en ellos es decir pensar que gente que el siglo XVI recién acabada la edad media con una escasísima información y ese deseo de conocer hacen cosas como estas que quizás hoy en día en una sociedad con sobre información pero sin embargo con otra mirada nos parecería o a algunos les parecería un disparate o quizás incluso ofensivo entonces quisiera saber si ese es el punto de vista que usted intentaba expresar y un poco aclararme más en esa línea porque me pareció súper interesante y quizás una de las cosas más enriquecedoras que puede tener eso porque siempre que tenemos tendemos a ver el pasado desde nuestra perspectiva cuando realmente y pensamos que tenemos que ver una perspectiva del pasado esa mirada pero desde el punto de vista de nuestra superioridad y a veces no es así claro estoy totalmente de acuerdo quizás lo que yo quería decir es que a veces partimos de ideas que están tan asentadas que no se que no se discute que no se discuten serán por verdades y a veces esto se está haciendo ahora muy bien en el mundo de la historia del arte se ha empezado a ver como hemos hecho hasta ahora una historia del arte perdón hemos hecho hasta ahora una historia del arte muy fundada sobre principios establecidos en el siglo XIX en la primera historiografía que han ido dejando de lado dejando de lado fenómenos que han sido importantes y que no se han no se han tenido en cuenta por ejemplo podríamos decir una historia del arte hecha a partir de los grandes nombres una historia del arte hecha solamente a partir de los grandes maestros bueno a veces es tan importante lo que sucede no en la cumbre sino en el valle que casi es más por lo menos es más es más nuevo y proporciona más información adentrarse en ese terreno acaba de salir un libro acaba de publicarse un libro que se llama Renacimiento Anacronista y que justamente lo que hace es eso es decir empezar a ver el renacimiento explorando fenómenos que hasta entonces nunca se habían tenido en cuenta por ejemplo y por volver a ese terreno sobre el que yo antes hacía una broma el papel de las reproducciones el papel de la copia no se entiende la historia del arte nunca se ha hablado de las copias en las historias del arte nunca se ha hablado del fenómeno la historia del arte no se entiende sin el fenómeno de la reproducción porque nadie podía ver nadie tenía fácil ver no sé el laocoonte y sin embargo todos los artistas tenían una reproducción en yeso del laocoonte más o menos grande mejor o peor en sus talleres o una reproducción de la venus borghese una reproducción del galmo ese fenómeno por ejemplo que es un fenómeno siempre orillado porque siempre se ha considerado que la copia es una forma degradada de lo artístico secundario sin embargo es esencial para entender lo que ha sucedido en la historia del arte y en fin y sobre eso yo del libro solamente tengo noticias indirectas no lo he leído pero es una prueba de eso ¿qué es lo que hace falta muchas veces? dejarles hablar un poco a los propios artistas dejar hablar a la época o sea que al construir esta exposición yo me iba dando cuenta que en cierta manera eran ellos los que me llevaban no yo son ellos los que han ido diciéndome lo que tenía yo que contar porque si de repente el punto de vista desde el que tú ensartas lo que quieres decir es uno tienes que ir desechando a muchas cosas que aparentemente son yo que sé grandes obras maestras pero que no tienen ningún interés y sin embargo hay obras de artistas secundarios que están en los almacenes de los museos que no se enseñan porque son de artistas anónimos pero que sin embargo caray es que dicen muchísimo entonces es verdad estoy muy de acuerdo con eso es cuestión un poco de de olvidar de desaprender bueno pues muchas gracias 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 gracias